Voy a entrar entonces a Twitter directamente, yo sé que hay muchas personas que no saben que es Twitter, pero Twitter es muy sencillo. Twitter básicamente, si saben que es un blog, creo que la forma más fácil de explicar que es Twitter es como que es una plataforma de micro blogging. Es una plataforma de micro blogging en el sentido que a diferencia de un blog, que yo puedo tener un artículo de 300, 400, 500 palabras, yo solamente tengo 140 caracteres. 140 caracteres e incluso puedo incluir un link para que sea como la continuación de lo que estoy hablando en Twitter. Y hay muchas plataformas donde puedo publicar fotos, puedo hacer muchas cosas en 140 caracteres. Uno diría, no, pues con 140 caracteres es muy poco lo que puedo hacer, pero realmente son muchas las cosas que se pueden hacer en 140 caracteres. Entonces aquí estamos en mi cuenta, esta es la página principal de mi cuenta y yo veo acá en este estado de línea que hace 4 minutos esta persona publicó algo. Todos esos son seguidores, algunos de los que yo estoy siguiendo. Aquí me aparece en el tiempo lo que han escrito estas personas. Digamos, esta persona ya sé que no es de mi público objetivo, simplemente yo lo saco y puedo cancelar la suscripción a esa persona y así no voy a seguir recibiendo más notificaciones de ella a través de mi perfil en Twitter. Y lo mismo pueden hacer cualquier otra persona. O sea, esto también funciona, el marketing con permiso. Es decir, no es que yo pueda forzar a alguien a seguirme. Si alguien de esos 3,328 personas que me están siguiendo es porque decidió voluntariamente suscribirse para saber qué es lo que yo estoy proveyendo de contenidos. Entonces, este es el perfil de lo que están haciendo a los de lo que están escribiendo las personas que yo sigo. De tal manera que yo lo puedo leer en esta columna. Ahora, lo que ve la demás gente cuando ellos se conectan a sus respectivas cuentas de Twitter es exactamente lo mismo, pero con los seguidores de ellos. Ahora, si la gente quiere saber qué es lo que Álvaro Mendoza está hablando, en concreto la cuenta de mercadeo global, pues aquí aparece en orden cronológico, en donde se pone perfil todo lo que yo he hablado durante el transcurso de que llevo con la cuenta abierta. Entonces, por ejemplo, el último mensaje que hablé fue hace 3 horas. Envió un mensaje que dice estrategias de marketing por internet. Ya viste la conferencia que te recomendé de tal, tal persona, es un video en inglés y el link. Y es un micro blog. En vez de entrar a escribir un artículo de 300, 500 palabras, simplemente escribo un contenido y lo llevo a que la gente lo extienda en otras partes. Pero no solamente es para poner contenidos. Yo también puedo tener conversaciones. Por ejemplo, Bárbara, Bárbara Langer, no sé si ella esté ahorita participando. Creo que estaba gripada, estaba enferma y me dijo que no podía participar. No, no está ni siquiera escuchando. Ella tiene su propio perfil en Twitter. Por ejemplo, hago clic sobre arroba Bárbara Langer y me voy al perfil de Bárbara. Bárbara, en este momento, está siguiendo a 217 personas y él, a su vez, la están siguiendo a ella a 251 personas. Entonces, algo ella me dijo acá. Ella me escribió, Álvaro, qué honor, Álvaro. Soy bastante nuevo en Twitter, pero será un placer que me entrevistes para compartir lo que estoy aprendiendo. Mi idea era que yo la quería invitar a hacerle alguna serie de preguntas durante el teleseminario de hoy para que nos contara ella un poco la experiencia de Twitter. Porque el día de hoy, por ejemplo, ella publicó dos mensajes en Twitter que fueron tan interesantes que ameritaron de que yo retuiteara, que es el término que se utiliza en Twitter. Fíjense que cuando estamos hablando de una comunidad virtual, las comunidades virtuales también se caracteristican porque cada una empieza a tener su propio vocabulario. Entonces, los que ya estén acostumbrados o conozcan un poco más Twitter, van a ver que se crea un nuevo lenguaje como retuitear o le voy a hablar a los tuiteros, en inglés iría al tuipple. Hay algunas cosas como hashtags, hay algunas palabras y cuando uno se va involucrando en el uso de la plataforma pues se va empapando de un nuevo vocabulario que es el que va a identificar a esa comunidad virtual que en este caso sería Twitter y pues básicamente nos va a permitir hablar de lo que hablamos en este caso. En este caso, fíjense, ella escribió un artículo en su blog bastante interesante que se llama ¿Dónde están tus seguidores? Espero comentarios sobre propias experiencias y nos dio el link hacia su propio blog. Entonces, yo lo que hice fue preceder mi comentario con las letras RT, que es el nuevo vocabulario que uno empieza a utilizar en Twitter que quiere decir, esto que estoy colocando yo en mi perfil es un retuiteo, o sea, estoy retuiteando lo que otra persona hizo o dijo porque me parece que amerita compartirlo con mi público. Entonces, fíjense cómo se está introduciendo esta variable de colaboración, de conversación. Aquí yo ya estoy hablando con Bárbara. O si, por ejemplo, yo sé que en este momento mi amigo y colega Phil Alfaro está conectado a la conferencia. Yo desde aquí le puedo mandar un mensaje a Phil, le puedo decir, su cuenta se llama Habla Libre. Yo le puedo decir aquí, Habla Libre, hola Phil, ¿cómo te está? Perdón, le coloco la tilde, ¿cómo te está pareciendo la conferencia? Y lo publico, y fíjense cómo eso va a aparecer en mi perfil de Twitter, y como yo lo precedí del arroba, del Nico, del nombre o del identificador de él, cuando Phil ingrese a su cuenta de Habla Libre, le va a aparecer en la sección de arroba o de contestaciones o de conversaciones que yo le escribí este mensaje. En este caso, si yo me voy a la página home de Twitter, yo puedo encontrar en esta columna arroba mercadeo global. O sea, desde aquí yo puedo saber quién, qué otra persona en Twitter está hablando de mercadeo global, o quién me está tratando de mandar un mensaje a través del sistema de arroba. Entonces, si yo me voy acá, va a aparecer que Martín Beas Núñez dice, arroba mercadeo global, estoy ahora en tu conferencia. Muy buena, éxitos y saludos desde Buenos Aires, excelente. Si yo quiero responderle a él, yo perfectamente le puedo hacer acá. O Francisco, Francisco Pozo, excelente, que me estás escuchando, me ha llamado mucho la atención, porque creo que estás haciendo un excelente trabajo en tu cuenta de Twitter, te lo reconozco públicamente. Y él dice, escuchando a Álvaro Mendoza de arroba mercadeo global, hablando sobre Twitter. Entonces, fíjense que hay una diferencia entre la persona 1 y la persona 2. Martín se está tratando de comunicar conmigo y Francisco está haciendo alusión a arroba mercadeo global, o sea, mi presencia en Twitter está diciendo que me está escuchando en ese momento. Entonces, yo les puedo contestar a cualquiera de ellos dos o a cualquiera otro de todos los que me hablan. Entonces, desde aquí yo puedo ver cuáles son las conversaciones que están girando alrededor de mí o de mi cuenta en Twitter. Entonces, es bastante, bastante poderoso. Y lo otro es que también tenemos mensajes directos. Yo puedo mandar un mensaje directo a cualquiera de las personas que yo estoy siguiendo, y cualquiera de mis seguidores me puede mandar un mensaje directo. En este caso, yo ya borré la bandeja de entrada de mensajes directos, pero sí tengo la bandeja de salida, o sea, los que yo he enviado. Entonces, por ejemplo, yo le escribí a Fork7, gracias por seguirme, es decir, gracias por convertirse en seguidor de mi perfil, y les recomiendo un video, secretos del marketing con videos y redes sociales. Entonces, fíjense cómo es una plataforma, no solamente de publicación de contenidos o de jalar contenidos en una sola vida, sino que estoy tratando de establecer comunicaciones con otras personas. Eso consiste, Twitter, en términos muy, muy generales. Gracias. Gracias.